Hola, esta soy yo recién bañada y el día de hoy voy a usar este cepillo de Revlon que se puso muy de moda, yo apenas lo acabo de adquirir pero estoy muy emocionada por ver como me deja el cabello y les voy a mostrar como lo voy a hacer Primero que nada vamos a poner un protector de calor, este es de Keractive y se llama 911 es un tratamiento capilar de emergencia para cabello dañado que fortalece, cierra la cutícula, mejora textura y acondiciona intensivamente vamos a poner una buena cantidad en el cabello mojado y dejemos que actúe esto también siento que me ayuda muchísimo a desenredar inmediatamente de que lo aplico ya me está desenredando mi cabello y realmente no lo tengo así de que es súper maltratado pero me lo recomendaron muchísimo en Sally fíjense como ya me desenredó y ahora con un cepillo de estos normalito miren aquí que tengo un poquito de nudito pues con cuidado lo sostengo y lo desenredo miren como queda, la verdad es que súper bien y ahora lo que voy a hacer es separar mi cabello con ayuda de unos pasadores y vamos a empezar a secar solamente esta parte de aquí abajo el cepillo tiene tres modalidades cool, low y high yo lo estoy usando en high y es con aire caliente lo que avienta entonces esto lo estoy usando para secar y también para darle forma si se fijan lo estoy dando la vuelta constantemente sobre todo en la punta para que me planche lo de arriba y me haga una formita curva en la parte de abajo y bueno como pueden ver ya le di una forma voy a separar nuevamente mi pelo haremos solamente tres secciones, ya voy por la segunda me tardé literalmente tres minutitos vamos a desenredar bien bien también lo que puedes hacer es darle volumen enfocándote en la raíz así como lo estoy haciendo y dándole muchas vueltecitas al final enfocándote para que puedas mostrar las capitas si tienes capitas pues te va a venir súper bien el peine la verdad es que a mí me encantó porque si se fijan pasa con muchísima facilidad no se enreda para nada y te lo deja bien suavecito el pelo yo sí le pregunté a la muchacha de Sally oye me lo va a maltratar y me dijo no al contrario te lo va a dejar súper sano súper brilloso y yo bueno y entonces así quedó y miren como si se nota el volumen donde me enfoqué ahí en la raíz entonces pues también lo importante es traten de ahí ir tocando el pelo para que no le echen tanto calor verdad o sea lo que pueda soportar también tu mano cuando lo vas tocando es lo indicado para que también no quemes muchísimo el pelo algo que aprendí respecto de la primera vez que me lo sequé con este cepillo ahora es que tienes que secar muy bien esta parte de atrás es muy importante porque luego se ve muy padre lo del frente pero resulta que cuando te volteas no quedó bien entonces sécale para arriba para que te levante esa parte el volumen estamos ya sé que toda la sección de midi me lo estoy checando también acá en un espejo me está gustando mucho el resultado que estoy viendo vamos allá con la última sección agarra secciones medianas ni tan chicas ni tan grandes dependiendo también de que tan grueso tengas el cabello y si lo haces así para adelante así como yo lo estoy haciendo también te va a ayudar a darle mucho volumen y movimiento y cuerpo al cabello te va a encantar al contrario de que si nada más lo haces como todo para atrás o todo para abajo si te va a quedar diferente entonces chécale bien eso wow la diferencia me encantó como me peinó esto igual todavía le puedo dar una pasadita más para que quede más lindo a ver oh my goodness miren esa onda fabulosa I love it me encantó miren la diferencia vieron como estaba como girando mucho el peine esa es la clave si tienes un buen corte de cabello esto te va a venir súper bien siempre toda la sección de la coronilla hacia arriba y hacia el frente y dándole vueltas 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 voy tocando el cabello voy sintiendo que no me queme la mano y entonces me cambio de mechón y luego puedo volver al mechón anterior pero ya que se haya enfriado un poquito y también le puedes dar formita así dándole un pequeño twist como lo hice para que se acople bien el cabello y pues obviamente la sección del frente pues es lo que vas a lucir más así que ahí enfócate bien en los detalles ahí nada más estoy puliendo un poquito que si no quedo más o menos ahí y entonces ya nada más los últimos detallitos eso es lo que estoy haciendo ahí y listo yo estoy ya muy satisfecha con el resultado como pueden ver me lo ha dejado muy muy lindo brillante sano fuerte ¿qué más? no sé me encantó también combinarlo con este producto se los recomiendo y fíjense que pues no sé me voy a volver adicta a esto me encantó estoy súper súper enamorada miren qué padre brillo le da miren cómo me ha dejado claro me pude haber hecho cualquier otro apartado pero pues así me se me acomodó así está por atrás espero que se logre ver el movimiento el brillo cómo ha quedado muy muy padre eso ha sido todo por el video de hoy mil gracias por estar aquí conmigo síganme arroba Priscila Portales Facebook, Instagram ahí me pueden encontrar y ver mis historias que diario estoy subiendo muchas cositas padres así que les mando un beso y nos vemos en el próximo video adiós